Quinto lugar, Dios le dijo a Jeremías, te envié a seguirnos. Hechos 22, 21, pero le dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Dios le dijo a Pablo, Cristo le dijo a Pablo, cuando Dios te envía a usted. Al momento usted no puede ver, porque somos limitados, somos humanos. El Dios que estuvo con la pastora cruzada, decía, es el mismo Dios que vivió ese templo. Es el mismo Dios que vio en los ojos de la eternidad que usted estaría aquí. Usted tiene que mirar que ese Dios es más que más la mente pequeña, limitada, diminutiva. Es el nombre de Dios. Una vez Agustín, el gran teólogo, caminaba al lado de la playa. Y él trataba de entender la inmensidad de lo que es la eternidad. Dios en tres personas, Padre y Hijo Espíritu Santo. No es un Dios de tres cabezas, no es un Dios en tres personas. Tres manifestaciones diferentes. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos es un gobierno con tres ramas. Legislativa, Ejecutiva y lo que es... Legislativa, Ejecutiva y Judicial, Judicial. El poder judicial. El agua es un agua en tres estados. Sólido, líquido y gaseoso. Y él trataba de entender lo que dice el primer Juan 5. Tres son que no te sonrían en el cielo. El Padre, el Verbo, que es Cristo, el Hijo y el Espíritu. Un Dios en tres personas. ¿Cómo pueden entender las señales tratando de razonar? Hay cosas que tú y yo no entendemos. ¿Por qué? El nacimiento de Cristo. ¿Cómo podemos entender la encarnación del Espíritu Santo en el vientre de una mujer llamada María? Teológicamente eso es imposible entender. Si usted lo puede entender, explícame para qué yo escriba en el próximo libro. Porque lo entendemos por fe. Entonces, trataba de entender lo que es la grandeza de la eternidad. Y él era un niño chiquito. Que con un paladito, con una conchita, un paladito. Iba al mar, sacaba un poco de agua. Y le echaba en un huequito en la arena. Entraba de vuelta, sacaba un poquito de agua. Y echaba el agua en un huequito en la arena. Y Agustín estaba observando el niño. Y se acercó Agustín y dijo. El gran teórico y dijo. Niñito. ¿Qué estás haciendo? Veo que vas al mar y recorre en tu conchita, tu baldecito. Un poquito de agua y echa en un huequito. ¿Qué trataste de hacer? Y dijo niñito. Voy a sacar toda la agua que está en el mar. Y lo voy a poner en este piso. Y al momento Dios le habló a él y le dijo. ¿Tú quieres entenderme a mí? Un huequito tan pequeño de mí. Y entender la inmensidad del mar que soy yo. Si tú no puedes entender la inmensidad del mar y de mi iglesia. ¿Cómo tú puedes entender mi poderío en el universo? ¿Cómo tú puedes entender la grandiosidad de quién soy yo? El Dios que tú y yo servimos es Jehová Guerrero. El Dios que tú y yo servimos es Jehová Jehová Provedor. El Dios que tú y yo servimos es Jehová tu sanador Jehová Rafa. El Dios que tú y yo servimos es Dios de Dioses y Señor de señores y Rey de reyes. A la mano a ustedes y yo servimos es Jehová Dios de señores y Rey de reyes. Dere un aplauso al Señor de Jesucristo. Dere un aplauso al Señor de Jesucristo. ¡Oh, hay un Espíritu de Dios que alegra aquí! ¡Hay un Espíritu de Dios que alegra aquí! ¡El poder de Dios es aquí! ¡La unción de Dios es aquí! ¡La autoridad de Dios es aquí! ¡Oh, el Espíritu Santo es aquí! ¡A la mano se le sudole! ¡Ele un aplauso al Señor!